Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quieras que yo esté, tú vas a estar Tú me enseñaste cómo respirar de nuevo Tú me enseñaste a pensar antes de actuar Y que no hay por decir, recibe, salva el cambio Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quieras que yo esté, tú vas a estar Y como un ángel me cuidarás de mí Cuando me pierdas y te iré de reír Y como el viento que encuentra Que el invierno está por venir Este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Una vez que no para el vuelo Sé que no voy a caer oh oh no, no, no oh oh oh